Que hoy es racita Alberto Velasquez de Airsoft 101 y el día de hoy vamos a hablar un poquito de Cry or Die, ¿sale? No se lo pierdan. Cry Precision es una marca de equipo táctico que es reconocida como lo mejor de lo mejor y aquí tengo muchas cosas y ninguna de ellas es Cry. ¿Por qué? Porque realmente yo creo que el chileco más barato de Cry vale más que todo lo que tenemos aquí junto. Entonces, en lugar de ver los de Cry vamos a ver las copias chinas, pero vamos a ver las copias chinas de mejor calidad que encontramos para poder representarles cada modelo y cuáles son las ventajas y desventajas. Y nos vamos a ir desde lo más ligerito hasta lo más pesado. Entonces, primero que nada vamos a empezar con el Chess Rig SPC, que la base del Chess Rig va a ser esto. Realmente tenemos, pues nada más, puro mole al frente y a los lados. Tenemos unas bolsas con elástico en la parte de atrás para guardar cosas como los radios o alguna otra cosa de esa naturaleza. Viene con algunos accesorios de fábrica, sobre todo son los accesorios para montarse a este Plate Carrier, de lo que ahorita les voy a hablar. Y viene con este arnés. Ahora, este arnés es compatible con los sistemas de microarnés que hemos estado viendo últimamente con el Chess Rig de Haley Strategic, con el DSR-3X, con todos los de Spiritus Systems, con todas esas cosas. Pero si quisiéramos ver uno de estos armado, sería algo más o menos así. Como puedes ver, es un Chess Rig muy completo, que ya una vez que lo armas y que lo cargas ya de cosas, pues ya queda un poquito más grandecito, un poquito más decente. Ya depende mucho de qué bolsas le quieras poner. Es lo que va a hacer que jale bien o pues que tengas broncas, ¿no? Pero ahí ya es decisión tuya. La ventaja es esa, la desventaja es que pues tienes que comprar las bolsas aparte. Algo que yo les he dicho antes es que la mayoría de los Chess Rigs, digo, perdón, de Chess Rig o Plate Carriers, de buena calidad, normalmente vienen pelones, vienen sin pouches y tú los tienes que armar. Lo mismo es cierto para todos estos modelos que están aquí, aunque sean copias chinas, siguen siendo las copias chinas, como les comenté, la mejor calidad que podemos encontrar. Entonces, cada uno está configurado un poquito distinto. De estos cuatro que están aquí, de hecho, esos dos, ninguno es mío. De estos cuatro que están aquí, nada más este es mío. Los otros tres son de Fernando. Entonces, les voy a ir platicando más o menos el cómo están armados y el por qué y cuáles son las ventajas y desventajas de cada modelo. Vamos a empezar con el Plate Carrier SPC, que va a ser este. Como puedes ver, este Plate Carrier trae un sistema de corte láser para el mole que va muy ad hoc al Chess Rig, del mismo nombre. Y es que estos dos están diseñados para trabajar en conjunto. Si no tuvieras pouches o si no tuvieras el flap este, puedes quitarlo, o aunque lo tengas, lo puedes quitar completamente y puedes montar ese Chess Rig aquí enfrente. Y la verdad es que queda muy bien. Viene con todos los ganchos necesarios para ponerlo. Para eso tienes estas pestañitas, para poder gancharlo de aquí y poner aquí los clipsitos, ¿sale? Este Chess Rig la verdad es que viene muy bien hecho. Este me parece que viene de parte de WOSPORT, pero no estoy seguro qué marca sea realmente. Creo que es WOSPORT, pero no estoy 100% seguro. Va a traer, trae un pouch triple de M4, trae el dangler, trae un pouch de granadas de este lado y va a traer un back panel de los de Zipper. Aunque este Chess Rig, este Plate Carrier, perdón, es de los más nuevos de Cry Precision, entonces ya trae el sistema del 2.0, del JPC 2.0, en el que el back panel se puede sujetar con los Zippers. Entonces, normalmente utilizarías también el mole para sujetarlo y asegurarte que no se mueva. Aquí nada más lo tenemos montado porque lo estábamos armando para armarlo rápido para el video. Pero, pues una vez que ya lo tienes completamente armado, ya así es como se ve. No se vería ninguna diferencia. Y bueno, este está completamente en Ranger Green. Aquí si van a ver una tendencia a ese color, nos gusta mucho, entonces lo usamos bastante. Esto todavía está dentro de lo más ligerito que puedes armar un Plate Carrier, pero ya traer un Plate Carrier completo. La siguiente opción que nos ofrece Cry Precision es el JPC. Ahora, JPC ya hay 1.0 y hay 2.0. Este que tengo aquí es el 1.0. La principal diferencia entre este y el 2.0 va a ser el sistema del flap que se puede quitar, como les comentaba con este. Con este para quitar el flap, lo único que haces es levantarlo. A ver si se deja. Está con madre el velcro. Quitas estos pestañitos de aquí, estas cuatro, y puedes sacar el flap completo. Entonces, esta es la forma de... El JPC 1.0, el flap es fijo. No lo puedes quitar. De hecho, viene cosido al chaleco aquí arribita. Como no hay forma de quitarlo, no hay forma de ponerle el chest rig a aquel, más que con los puros buckles, pero en ese caso no tendrías nada de velcro que lo sostenga y que evite que se mueva un poquito, ni ningún otro chest rig en ese sistema. En algún momento les enseñé yo un video de mi JPC del que es este mismo modelo, y yo lo que hice fue que corté el flap y le puse de aquí, de estos ganchos, de estos moles, le puse los ganchos para poder ponerle el chest rig. Hay formas de hacerlo, pero no está diseñado para eso. Otra desventaja del 1.0 contra el 2.0 es que no va a tener el sistema de zippers. Entonces, tenemos que usar backpanels más ordinarios, más viejitos tal vez, como este que van sujetos con mole. Misma historia, este nada más está sobrepuesto para el video. Pero, por ejemplo, este, Ferre está armando un chaleco que la base es Ranger Green, pero todos los pouches van a ser multicam. ¿Por qué? Porque este lo quiere usar con su loadout multicam. O el loadout Ranger Green quiere poder variar entre los dos. Entonces, pues le va a dar la opción. Estos pouches de Max, aunque ya se ven medio agastadones, la verdad es que son una chulada, son universales. Cabe en Max de M4, de acá, de G36, realmente el Max que quieras. Y Ferre aquí a este JPC le cambió el Commerbund y le puso uno muy similar a los de Ferro Concepts, a los slicksters que van a traer las celdas para los cargadores, el radio, el speed loader, lo que tú le quieras meter. Aunque ya es viejito este modelo, aunque ya está un poquito dejado atrás, aunque ya hay modelos más nuevos, pues bueno, ya poco a poco vamos viendo que se pueden ir modernizando, se pueden seguir utilizando y los puede seguir adaptando al equipo que hay hoy en día. Y bueno, ya de aquí vamos a empezar un poquito más con los chalecos, pues no minimalistas, ya más pesados, ya más enfocados en un chaleco que puedas tener puesto todo el día sin que te molesten, no nada más que te lo pongas para cuando vas a acción directa o cosas por el estilo. Y bueno, por ejemplo, el primero que vamos a ver va a ser este, que este es mi ABS. Este es la base, es un ABS color coyote con todos los pouches, todos en Ranger Green. Y yo a este le compré un flap especial que va a traer un inserto de Kydex para los Max de SMG y aparte encima de eso traigo un pouch para Max de M4. La ventaja de este sistema es que puedo traer Max de M4, Max de SMG o los dos y ninguno se va a mover porque el inserto de Kydex hace que este pouch se mantenga muy fijo y pues bueno, obviamente este que está acá atrás con el inserto, pues menos se va a mover. Aquí traigo un admin pouch, traigo pouches utilitarios generales y traigo el dangler. Realmente este está más pensado para operaciones largas, para juegos muy largos, para juegos de todo el día en el que vaya a tener que traer puesto el chaleco todo el día sin soltarlo. Trae un sistema funcional de escape que por ejemplo es algo que no les mencioné para hacer el on, el donning y el doffing. Este pues bueno, les mostré que lo puedes abrir de aquí, pero también trae un sistema para que te lo puedas quitar un poquito más rápido. Trae estas tiras de aquí que si tú las jalas vas a ir despegando el velcro y con suficiente fuerza lo puedes sacar completamente. Ahora, este chaleco trae una guía aquí, este plástico rígido que va a entrar aquí atrás en frente de la placa y este te va a permitir ponerlo siempre a la misma altura. No te pasa que luego traes pouches aquí en los comer bonds y a veces los traes más arriba y a veces los traes más abajo. Con esa guía siempre lo vas a poner a la misma altura. Y si te lo quieres quitar de emergencia, ese mismo agarradera o handle queda expuesto para que lo puedas jalar y te lo puedas quitar en emergencia. Y por ejemplo, para la parte del hombro, misma historia. Fer aquí se lo desactivó, pero realmente este trae este ganchito y este ganchito si tú quisieras lo puedes traer por aquí suelto o inclusive ganchado aquí y tiene un mecanismo para que cuando tú lo jales se desabrocha la parte del hombro y entonces te quitas un lado, te quitas el hombro y ya el chaleco sale del otro lado. El JPC original no tiene nada de eso. De hecho, este es puro velcro nada más y puro velcro nada más y nada por el estilo. Se le puede poner, se le puede adaptar, pero volvemos a lo mismo. Como es un diseño un poquito más viejo, pues no está pensado para eso. El ABS sí está pensado para eso. Es más, pues es más, el ABS significa Adaptive Best System, ¿no? Entonces su mismo nombre lo dice, se trata de la adaptabilidad. En este puedes utilizar todo el sistema de arnés o inclusive lo puedes quitar completamente y usar nada más las puras bolsas de placas. O sea, tiene muchas, muchas versiones y muchas formas de hacerlo más grande o más chico este chaleco. Y entre las cosas que trae es el mismo sistema de escape, pero aquí va a ser con este cable. Este cable yo lo jalo, inmediatamente todo este lado del arnés se va a abrir completamente. Y después para soltarlo puedo nada más liberar este Cobra Bucal y ya me puedo salir del chaleco. ¿Por qué es así? Porque realmente quitártelo y ponértelo sí es un proceso tardado. En este, por ejemplo, tengo doble Cumberbund. Tengo el Cumberbund externo que es en el que van montados los pouches. Y tengo el Cumberbund interno que es el que me va a dar todo el soporte del arnés. ¿Cuál es la ventaja de todo este trabajo y de todo este guato? Que va a hacer que al momento en el que yo me pongo este chaleco, en lugar de que, por ejemplo, como con este, el peso lo tengo nada más aquí en los hombros o como con este, en este me va a transferir todo el peso a todo el sistema de arnés. Entonces, toda esta parte va a estar sujetando todo el peso del chaleco. Y eso hace que sea mucho más cómodo en periodos extensos de tiempo. Como te comento, ponértelo y quitártelo es un guato. Pero una vez que lo traes puesto, es muy, muy cómodo traerlo puesto todo el día, sin ningún problema. Ahora, este es como el hermano chiquito de este. Este ya es el Big Daddy, el más grandote, el más pesado de todos los chalecos que Craig nos ofrece. Y este va a ser el Cage o CPC. Es el Cage Plate Carrier o CPC. Misma historia, va a tener un sistema de arnés. Pero como te puedes dar cuenta, el arnés de este es mucho más extenso, mucho más grande. Si lo comparamos, por ejemplo, este es el arnés con Commerbond. Podría tener dos líneas de mole. En este arnés con Commerbond tengo tres, entonces sí es mucho más grande. Eso va a hacer que se haga mucho mejor la transferencia del peso. Pero misma historia, al momento de ponérnoslo, vamos a tener doble Commerbond de cual preocuparnos. Y aparte es mucho más amplio. Entonces, como puedes ver, tenemos todo esto, que este es el Commerbond del arnés. Y luego tenemos el Commerbond del chaleco. Este va a tener esta guía aquí, que esta guía tiene su slot, en donde encaja acá dentro de la bolsa de placa frontal. Y dentro de la bolsa de placa trasera. Pero, pues sí es mucho más, volvamos a lo mismo, ¿no? Trabajoso, lento, ponértelo. Tienes pouches internos, inclusive en este sistema de arnés, de lo grande que es, de lo pesado que es. Y si quisieras, podrías eliminar el Commerbond externo y utilizar nada más el sistema de arnés como Commerbond. Pero normalmente, el sistema de arnés, como lo tienes detrás de la placa, llega a ser incómodo el estar buscando el TAF para soltarlo y para ponértelo y todo. Y, pues, misma historia, ¿no? Volviendo al sistema de escape en caso de que, pues, en caso de que trajeras esto puesto y te pega algo y necesitas quitártelo para que te atiendan. En este va a ser por los dos lados. Tú decides cuál cable jalas. Obviamente, te va a ser siempre mejor jalar el cable que tiene el sistema de escape también en el hombro. Fer tiene aquí este también Cobra Buckel, el Buckel metálico. Ojo, no venían con estos, venían con plásticos y nosotros se los cambiamos. Y, pues, va a tener sus dos cables, uno de cada lado, para deshacer el arnés. La ventaja que Fer tiene de que esté en los dos lados el sistema de escape es que él puede jalar los dos cables y el chaleco va a salir hacia enfrente. Lo único que va a pasar es que la bolsa de placa se va a caer atrás y el arnés se va a abrir por los lados y hacia enfrente. Yo, pues, sí tengo que estar bien consciente que es nada más de este lado. Y eso es importante porque si yo cableo el radio, por ejemplo, a este lado, pues, entonces eso no va a permitir que el arnés se abra adecuadamente. Y no me va a permitir escapar del chaleco, ¿no? Entonces es algo a tomar en cuenta. Pero realmente este chaleco a mí personalmente ya se me hace muy grande, muy bromoso. A mí me parece que este es como el tamaño perfecto para mí. Pero también han visto la diferencia de tamaño con Fer y yo. Entonces este chaleco para Fer está excelente. Si eres un pelado un poquito más grande, un poquito más husky, digamos, tal vez te convenga algo más por el estilo. Si eres un poquito más delgado, un poquito más pequeño, tal vez, enano, si quieres decirlo, tal vez te convenga algo más como esto. Y ya si de plano eres de los súper delgaditos, de los que de plano, pues, te necesitas comerte un sándwich, pues, bueno, tal vez están estas opciones que te vayan un poquito mejor. Al final del día tú te puedes poner el que te sientas más cómodo y de eso se va a tratar. Pero toma en cuenta cuáles son las ventajas y las desventajas de cada modelo para que puedas comprar el mejor para ti. Como quiera, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que a lo mejor no, ustedes saben de este chaleco, pero yo no lo mencioné. O si te quedaron con alguna cosa que mencioné y que no entendieron al 100%, déjenmela en los comentarios. Recuerden suscribirse y darle a la campanita si les gusta este material para que les siga apareciendo y sigan viéndolo. Y recuerden que estamos en TikTok, como Airsoft101, y en Instagram también, como Airsoft101. Sale, racita. Sin más por el momento, nos vemos a la próxima. Bye, bye.